que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más acerca de uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otra figura de la sailor senchi la sailor scout de pretty soil de sailor moon a través de su línea break tan figure y bueno ahora la que en este momento vamos a revisar bueno que al igual que la línea también es de la marca van presto y en esta ocasión vamos a revisar a sailor venus o en otras palabras o en otras palabras minaco mina aino y bueno bueno acá pueden ver esta a esta figurita bueno como sabemos tal cual les dije esta es sailor venus o minaco aino o mina aino como quieran decirle y bueno como todos sabemos ella es la guerrera la guerrera mágica júpiter o sea perdón nada que ver es la guerrera la marinera guerrero la guerrera marinera de venus eso quería decir y bueno y como todos sabemos esta es su identidad como sailor senchi como sailor scout es la identidad de de como sailor senchi sailor scout de de minaino o minaco aino como quieran decirle bueno acá pueden verla bueno podemos ver que bueno podemos ver que su su pelo su cabello de color rubio podemos ver que tiene un lazo de color rojo de detrás de su cabeza y bueno podemos ver bueno vamos a hacer un acercamiento a su cara y bueno podemos ver que sus ojos son de color azul podemos ver que su su cintillo de color dorado como toda la sailor scout pero con su centro en color rojo y bueno está grabada también la nariz la la boca y también están grabadas las orejas bueno podemos ver que su collar es de color naranja podemos ver que bueno podemos ver que podemos ver que su blusa es de color blanco con con el cuello de marinera en color naranja con 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 una con un con una línea blanca podemos ver que su lazo de color azul con su broche en color dorado bueno podemos podemos ver que su podemos ver que su su lazo trasero de color amarillo como ustedes pueden ver y bueno bueno podemos ver que sus guantes son de color blanco con con borde en color naranja podemos ver que su su falda es de color naranja bueno al igual que también sus zapatos sus zapatos de tacón que bueno que también la hace la hace verse bastante sexy elegante y estilizada y atractiva y más bonita por supuesto porque 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 yo ya dije que la sailor scout la sailor senchi son las super heroínas más elegantes y sexys de del anime y bueno ahora vamos a compararla con las otras las otras tres sailor scout que tengo bueno con sailor mercury por un lado y por el otro sailor júpiter bueno mucha diferencia no hay entre estas dos muñecas o sea entre estas tres muñecas como ustedes pueden apreciar y bueno ahora la vamos a hacer a un lado y bueno bueno se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de sailor moon también a los fanáticos de otros animes también se los recomiendo 100% y bueno esta figura también me costó algo así como 15 mil al igual que sailor júpiter en el persa bio bio cuando la compré y bueno y algún día quiero tratar de conseguirme a sailor moon usagi su kino y a sailor mars regino algún día si es que si es que la la veo no no solamente en el persa bio bio sino que también en otra en otra en alguna que otra juguetería especializada y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden comentar también de dar me gusta suscribirse activar las notificaciones y compartir cada video review creado por mí y ahora con esto me despido soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao